Salvador Ginori Lozano, secretario de Cultura de Michoacán, señaló que de los 281 millones de pesos que se le destinan a la dependencia cada año, sólo 24 millones son para ejercer acción cultural en todo el territorio del Estado, y precisó que una tercera parte de los 281 millones se va para proyectos etiquetados por la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Por otro lado, al ser cuestionado respecto a señalamientos de que ya es medio año y la Secretaría a su cargo no ha lanzado convocatorias para programas, Ginori Lozano señaló que con la finalidad de no generar deuda en su administración, se cuidó sólo hacer las acciones para las que se tenía el recurso. En este tema también fue cuestionado el diputado federal Marco Apolo Aguirre, quien presidió las audiencias públicas de las que Morelia fue sede para la conformación de la Ley de Cultura, quien dijo que luego de creada la Secretaría de Cultura Federal, se buscará obtener más recursos federales para la entidad para el presupuesto de 2017. Para respuesta, Lilia Martínez.